Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llega y lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se avita es por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol. Luna pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psycho estoquea, no breguen la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mí que está vaquea, eh. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, eh, pero le explota la nota, eh, se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera. Un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, pa' que ella siga. Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve ahí, ella se vestir y yo la desvestir, nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, el demo la sota, ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega la disco a soltarse. Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí, ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di. Cuando dice ven pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces miente también, apaga las notificaciones en el cel, ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder. Y yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso, le hice tiempo como un preso, si la ve no le hable de eso. Que se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. Me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. Se hace la que no me conoce, me la coma entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Me siguen. Me siguen. Dímelo volver a Bunny. Bastino que. Me siguen. La presión. Jayco, Jayco el tren. Jayco. Jayco el tren. O asistín. Bad Bunny. Na, 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 na. Bad Bunny, J Balvin. Bad Bunny, Bad Bunny. Jayco usted. Ya no va a ser usted. Bad Bunny, Bad Bunny. Me sigue o no me sigue todavía. Yo creo que sí. Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Ja, ja. Oasis. Oasis. La Trinidad. La Trinidad. La Trinidad. La Trinidad. Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos free. Esto lo seguimos en el app, sopá, yeah. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a mí lo que sea. I like you boom boom girl. I like you boom boom girl. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan de guayarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Muevese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Muevese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you boom boom girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela. Llama 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party. Mientras esa tunga tiene ese party. Tira tu paso, no, no, no pare. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Muevese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Muevese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she ya callin' Harry. Every way me got me never left far at all. You say tella me stow me at the ram dance man. Ramm it in a dance, all in a in a nation. You never know, say tella me stow me at the boom shop. I take my never laid down flat in a one cardboard box. You say tella me yanky, I go reach in a hip hop. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Muevese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, you know say tella me stow me, I go blame. I like you boom boom girl. Check the man the sea, say tella me stow me, stow a girl down the lane. I love you boom boom girl. I love you, stow. Me quiet girl girl. Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tiene un flow demasiado de Gris criminal, baby Similar, no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña Tú no te acido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, recordé que lo vi La tina, la tina, la tina, la fórmula La tina, 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 la ¡Suscríbete! 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 Haze también, pero sola no prende Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá bajo la humedad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te veas La soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero grita, lo siento Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí ¿Qué no me saca de su mente? Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cushy haze también, pero sola no prende La mic también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidian pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exija, la champaña está fría Oye si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? ¿Dónde? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sundada, ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así, juraba Que no tenía maldad, pero cuando le da se transforma Se suelta, comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está casada de la soledad Por eso le da con llamarme Cuando te dan soledad, cuando te dan soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar con lo mío si se da Y si la cosa se da y tengo la oportunidad Y se te da un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama, luego dirás Esta noche vamos privada Olvídate del first class Hoy tú andas con una estrella fugaz Monte creativa, activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti toda esa vanidad Y tú andas suerte Finísima, riquísima, soltera, solicitada Y pa' colmo, putísima Soledad, cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar con lo mío si se da Soledad, cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar con lo mío si se da Y si se da, baby, te sacaste la nota Porque ando con par de pesos y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculera y deje de estar tirando fotos Que andamos rulli, pide que hay Aquí tengo par de moñas y el plume lo bajo el try La calla es nativa, yo también activo Y estoy loco de pillar y de guayarle el estribo A ver si como ronca se venía la abusadora Estoy que la secuestro y me la llevo de aquí ahora A mí siempre la galleta pa' mí O se pego a chapear a la vea y vea Y no calientes la comida si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego tú tienes que ir la toa Dime, háblame claro, si se da nos vamos a toa Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te llegan Y ahora es lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby Austin, baby Mike Towers, baby Junto a Montana de Producers Y los Illusions, Young Kings, baby Baby Records Casa Blanca Records This is the remix One World Come Carbon Fiber Music Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche, de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas A mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte Quiero mirarte Para hablarte Quiero contarte Quiero explicarte Que no soy alguien Interesante Solo un cobarde Quiso bastante Para este día Poderse acercarme Mamá Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate Deja la duda La noche fría pero conmigo asegura Despegate De la amargura Y déjame llevarte a tu debido altura De tus locuras De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti ¡No te ves aquí! Dímelo, papi, ¿estás bien? ¿Qué hay? Mira, ¿tú conoces a esta gente? Seguro. ¿Quién son ellos? Los Mambo Kings. ¿Quién? Los Mambo Kings. ¿Viste? Yo te lo dije. ¿Quién serían? El Cerro Luyán. Ven, dame un beso. Dale, dale pa' allá. No sé por qué. No quiero darte la oportunidad. Haces que me motives y me provocas sin necesidad. Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas. Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca. Quiero que se repita en la ocasión. Quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo. Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho. Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho. Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho. Que lo tengo grande y que es bien rico, chicho. Y dale, métele. Solo por caprichos, métele. Motívate, agárralo con tu mano. Y verás que es algo sano. Dale pa'lante y pa' estar. Y súbete en el pelo, ven, lúcete. No me hagas perder el tiempo. Dale, ven que me siento contento. Este bicho parece cemento. Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor. Y prendemos en llamas juntos en la habitación. Juntos en la habitación. Quiero que se repita en la ocasión. Quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación. Quiero que se repita en la ocasión. Quiero que se repita en tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo. Y el Lucifer, por dentro te lo voy a esconder. Real G-Fail, hay tatuado en mi piel. Fumando puré. Chicando con cien kilos en el hotel. Te la voy a comer. Este bicho te va a poseer. Mis soldados se mueren por mi veinte mil en mi cuello. Este bicho es dinero y poder. Tío es percoceo, te lo pongo en la boca y después te lo voy a meter. Yo tengo todas las Jordan, bebé, mi pistola es una veintitrés. Me puse la infrarre porque tengo todas llenas de sangre, la pre. Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo, tú vas a ver esto otra vez. Yo te exploto la track y después hacemos la cabrona, se innova al revés. A mí me quieren matar, pero ella me chinga pa' atrás y me quita el estrés. Voy para y cobraba mil, después cobre dos mil, pero ahora estoy cobrando tres. Haciéndolo contigo yo me crezco. Bien rico te lo voy entrando bien lento. Grita G-Z más duro y yo que soy un bella. Me pongo lambaro todas de crema y ese culo se lo paro. Bella es la guía de sour, fumando en la peli los towers. Tengo la villa directa y me llegan a casa los kilos de powder. Mi jeva le dijo a su amiga que soy un chulito y que chingo bien rico. Ahora se pasa en el nacha mandándome fotos del culo y el trico. Ay, ma, tú dices, conmigo quieres lucirte. Hacerme cosas malas y la demonia convertirte. Y arriba, abajo, yo abajo, tú arriba, tú encima, toda la noche, pa' cantar. Quiero que se repita en la ocasión. Quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación. Quiero que se repita en la ocasión. Quiero que se repita en tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo. No sé por qué no quieren darte la oportunidad. Así es que me motives y me provocas sin necesidad. Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas. Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca. T-Man, a-a-a-a-a-a-a-a-a-anbete. El creador, esta pendeja, ando con los míos, los reyes con los dioses, oíste bebé, bien duro, nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati, Maraime Spiff, Real hasta la muerte, elgénero punto com, OMG Cold Boy. Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show, es calladita pero la motiva el dembow, y si la llevo a besar, yo sé que tú te vas a estremecer, después me pedirás un poco más, te haré que se te erice toda la piel. This is the remix. Hola, no sé si te acuerdas de mí, hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre le hablaba de ti, a tu mejor amiga pa' que me tire la buena. Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí, hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre le hablaba de ti, a tu mejor amiga pa' que me tire la buena. Y siempre me quedé, por las ganas de treparte y subiste, eh, la falta que hice por este, yo soy hice, eh. Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana, y las ganas que tengo de darte chica, ven. Ven, ya que huele a pared, siempre capte. Ven conmigo hasta otra vez, quiero saber, si te mueves como bailas, si te mueves como él, lo repetimos cada vez. Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow. Tú me conoces y te rebatao, wow, wow. La noche prende y el oso apagao. Igual sigo confia'o que si te llevo a besar. Yo sé que tú te vas a estremecer. Después me pedirás un poco más. Tare que se te dice to' la piel. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre le hablaba de ti. A tu mejor amiga pa' que me tire la huella. Me diseño en el All Star, bye. Cubo, baby, hace tiempo no te veía. Yo soy el que tu amiga decía, el que le contaba las cosas que te haría. Pura suciería, discúlpame que sea tan grosero. Es que de verte yo me acelero. Si tengo que esperarte yo espero. Por ti la cuenta la dejo en cero. Y es que una baby como tú no se ve to' los días. Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría. El pantecito con la boca y de to' te haría. Si en la cama conmigo te enredaría. Oye, ma. Oye, ma. De tu cuerpo soy fanático. Oh, wow. Y si te pruebo puede que me vuelva adicto. De tu cuerpo soy fanático. Oh, wow. Y si te pruebo puede que me vuelva adicto. Oh, yeah. No sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo el que siempre le hablaba de ti. A tu mejora mía pa' que me tire la buena. Yeah, 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 yeah. Okay. Dalex. Me dicen yo en el altar, baby. Jackson, Gordiani. Javi Morales. Rich Music. Dímelo Flow. Magnífico. Pого... Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver. Vamos olvidarnos de lo correcto. Me quiero por tan mal te lo hago saber. el efecto porque tú me bailas así como si estuviéramos la cama que rica te tienes que sentir enojita sin nada dime cuando nos vamos a ir que se nos acaba el tiempo ya te tienes que decidir si viene solo deja para luego baby hoy sí que me puse yo para ti porque así freaky fue que tú me bailaste a mí moviéndote twerking de espalda te vi el disting el sol y si freaky tú me puse al verte así el átrico se puso el encuentro entre tú y yo olvidarse el correcto y el momento vívetelo si a mí mami tú me permite fluir verás que fácil yo te llevo aleta si nos queda casi para que cierren esta aquí ya estamos por mí que lo que hacemos aquí porque tú me bailas así como si estuviéramos la cama que rica te tienes que sentir enojita sin nada dime cuándo nos vamos a ir que se nos acaba el tiempo ya te tienes que decidir si bien eso lo deja para luego y esta miranda y tampoco no se ve hay poca luz y mente pensando con ganas de saber cómo es no como te ves tú si supieras lo que este efecto me provoca hacer experimentar contigo varias poses es que a mí todavía no me conoces como calderón esto es pa que te lo goces yo sabía que esto pasaría que tú terminarías amanecer en mi cama después de esta noche estás olvido y si quieres otro día cualquier hora me llamas porque tú me bailas así como si estuviéramos en la cama que rica te tienes que sentir enojita sin nada dime cuándo nos vamos a ir que se nos acaba el tiempo ya te tienes que decidir si vienes solo deja para luego que esta vez si mañana no te vuelvo a ver vamos a olvidarnos de lo correcto me quiero jugar pa' el que la cosa ve la nota ya me hizo el efecto raro 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 alejandro chancho 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 con leones baby dímelo Nigel ay con nice vibe ay durante el call 2H entertainment con la sense dímelo goya ay pina record pa' acostumbrar esa huelga no batea me llegan a casa no se capea solo modelos como varea multiplicar cien es la tarea yo soy el cacique en tu propia aldea valgo mas que todo lo que te rodea no te la creas Recuerda que curre y la mete Hasta que el lebro en lugar de ella baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón no es la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta Ni la ubico que te la recta final Estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis, cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas, cabrón, y tú no vives así Tú qué vas a hacer pa' ser pendiente de mí Me llamas pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas, cabrón, y tú no vives así Tú no vives así Tú jeba me llama y le digo que sí Le digo que sí Pero voy a cambiar, yo siempre he sido así Sigo aquí Sigo, sigo aquí Soy un hijo de puta desde que nací Voy a el beat Tú no vas a meterle al beat Pero cómo es que volví Yo no entiendo si yo nunca me fui Más duro que el bicho mío Jode conmigo y sale pa'l tío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi, me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón y le compro una mansión A mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcangel suena Por más que lo bloqueemos Alcangel llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tú ronca cabrón y tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Tú ronca cabrón y tú no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos Puesto con la incetería Estos cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios Sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Y están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho No me temo a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que sí, soy maleante Cabrón, yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de dos percosés Hoy no hay excusa Y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera a Versace en la cara Te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón, te vamos a dejar brincando Como en el Lollapalooza Marihuana, la hoja y pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo empadilla Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR Te pillan los Tommy New York Austin, baby Oh, shit Bunny El Conejo Malo Y yo soy el Duende Malvado Hear this Music O sea que nos quedó cabrón Díselo Luyan Mambo Kings El Renero punto com Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tienes lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llego y lo que quiere es pescar Esta puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se devolvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se devolvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas mataran La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se avita es por Tiene el booty aquí en el Perú solo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloqueada Un par de psycho estoqueada No breguen la calle pero está vaqueada La baby está muy dura pa' mi que está vaqueada Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose Mala como entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera Y nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco se llueve ahí Ella se ha vestido y yo la desvestí Nunca dice no Siempre dice sí Cuando quiere bailar Es de mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen voces De contacto tiene voces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Aportarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la veo no le hable de eso Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Un par de amigas Un par de amigas Todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga Pa' que ella siga Bad Bunny Nah, na-na-na Bad Bunny y J Balvin Bad Bunny, baby J Cortés Ya no va a ser usted Bad Bunny, baby ¿Me sigue? ¿O no me sigue todavía? Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis La Trinidad Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Javi lo que quiere es pescar Esta puerta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí Y el perú solo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea' Eh Un par de psycho estoquea' No bregué en la calle pero está vaquea' La baby está muy dura pa' mi que está vaquea' Eh Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Que si Nunca dice no Siempre dice si Cuando quiere bailar Es de Maulazota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que si Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di En todas las voces Preguntan y dicen no La contacto tiene goce Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio al pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llegó cuando dice ven Pa' portarse mal se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no la hable de eso Que se hace la que no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre a la vela pa' que ella siga Me sigue Me sigue Dice la vela pa' que ella siga Me sigue Dice la vela pa' que ella siga Me sigue La presión Jayco 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 Oasis team Bad Bunny Na 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 Bad Bunny J Balvin Bad Bunny J Cortez No va a ser usted Bad Bunny Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Ja ja Oasis 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 La Trinidad ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like your boom boom girl Hey go Y a mí que estás solita Acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debollarte mami Ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve un pedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Daddy pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú quieres candela y yo tengo la vela Llama a 911 se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mueve esa tunga tiene ese party Tira tu paso no 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 pares Oh dale dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que dancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she ya callin' Harry Every way me got me, never left for a tolly You say to them me scoop me at the Ram dancemana Ram it in a dance, alina in a nationa You never know Say to them me scoop me at the boom shop I took my never leave down flat And I went cardboard box You say to them me Yankee I go reachin' a hitbox Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma You know say to them me scoop me a goblema I like you boom boom girl Take them on the scene Say to them me scoop me Stop a girl down the lane I love you boom boom girl I sicheren place Hey Think I'm going to knock on me Hey Hey Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar esto que siento Por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de real criminal Baby, tu similar no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar esto que siento por ti No puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú, tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña Tú, no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Y no reconoce que me lo vi La tina, la tina La fórmula La tina, la tina, la tina, la tina, la tina La tina, 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 la Nena, cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que hay agita, pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tiren la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé con las ganas de atraparte y subirte La falta que hice por éste, yo soy hice De tu cuerpo a mirarte y nunca se me van a ir las ganas que tengo de darte y chica Hey, ven ya que huele a la pared y siempre es caffeine Ven conmigo a otra vez, quiero saber Si te mueves cómo bailas, si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow wow, activado, wow wow Tú me conoces y te rebotado, wow wow La noche prende y el oso apagao Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te dice to' la piel Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire el abuelo Me diseñó un Elulstar Que hubo baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve to' los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y te quitaría El pantecito con la boca y de to' te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye Ma Oye Ma Oye Ma De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Oh, uh Y si te pruebo puede que me vuelva disco Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Dalex Me dicen yo en el altar, baby Javi Morales, Rich Music Dímelo Flow, Magnifico